El Guapango El Guapango Y voy, lele, voy, lele, voy, lele Y pa' la raza guapanguera De mis amigos no ciegas Y vámonos bailando Ahí están Las Tejas, Denver, Colorado Y a mi gente de Durado, compadre ¡Saludos! Y la raza de Aguascalientes A mi compa Marco Campo Esto es el Rojas Hasta el cielo, compadre ¡Saludos! 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 Y a mi se zampatea en mi zampateca ¡Habón章! ¡Habón! ¡Habón章! Bailando, bailando Ahí van a arrasar el cam bah enseñe, carita ¡Habón章! ¡Habón章! Y en el Estado de México, también se va de papá, no compadrito Y a mi gente de Guanajuato, se mantiene bonito yo Hoy night es